Para decirte que te amo Voy a poner un letrero En el que diga te quiero, te amo Pero colegado del cielo Para que el mundo se entere Que tú eres la más preciosa La mujer más cariñosa, tan linda Entre todita en la rosa Estoy tan enamorado de todo De todo lo tuyo Con solos tocan en tu mano Me lleno, me lleno de orgullo Porque no hay nadie en el mundo Que pueda, que pueda igualarte Por eso quiero gritarle a los vientos Poner un letrero Colegado del cielo Para que el mundo se entere Que tú eres la más preciosa La mujer más cariñosa, tan linda Entre todita en la rosa Estoy tan enamorado de todo De todo lo tuyo Con solos tocan en tu mano Me lleno, me lleno de orgullo Porque no hay nadie en tu mano Porque no hay nadie en el mundo Que pueda, que pueda igualarte Con eso quiero gritarle a los vientos Poner un letrero Colegado del cielo